Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira volvió a convertirse en la protagonista de varios titulares en los medios de comunicaciones internacionales debido a su inesperado y sorpresivo regreso a Barcelona, quien al parecer tenía todo listo para viajar a Estados Unidos como lo habían pactado inicialmente. Luego de dos meses de haber tomado la decisión de mudarse, la barranquillera volvió a territorio español en un vuelo directo de Miami a Madrid donde tomó otro avión rumbo a Barcelona. Una vez en la capital catalana la reconocida artista se habría visto con el ex futbolista para que se reencontrara con los pequeños y posteriormente se dirigió al gran premio de Fórmula 1 que se llevó a cabo el pasado fin de semana. La presencia de Shakira en el palco de Mercedes Benz avivó los rumores sobre un supuesto amorío con el piloto Lewis Hamilton, quien corre para dicha escudería. Si bien ambas celebridades se les ha visto juntas en varias oportunidades, ninguno de los dos ha confirmado el romance. Fueron muchos los detalles que llevaron todos los reflectores hacia Shakira a través de su perfil oficial de Instagram, donde cuenta con una comunidad de 86.8 millones de seguidores. La artista publicó una fotografía mostrando el outfit que usó ese día. Entre los comentarios que recibió la publicación destaca el de la diseñadora y empresaria Donatella Versace, actual vicepresidenta del grupo Versace. Luciendo increíble en Versace, dice el comentario. La intervención no es casualidad, pues precisamente la camisa que Shakira usó durante el Gran Premio de España pertenece al catálogo de la afamada empresa de moda. ¿Pero cuánto cuesta la colorida camisa? La llamativa prenda utilizada por Shakira figura en el catálogo de Versace como camisa de seda con mariposas. De acuerdo con la información alojada en la página web de la empresa, su precio es de 6 millones 559 mil 600 pesos. Sin duda alguna la colombiana no escatimó en dinero y adquirió una lujosa prenda con la que se llevó todos los elogios durante el reciente evento de Fórmula 1. Es más, andan diciendo que el camisón Versace que Shakira lució en su último post habría sido un regalo de Lewis Hamilton, quien curiosamente hace unos días asistió a un evento de la famosa casa de modas.